¡Suscríbete al canal! Tenemos tres maestros, un trío, el trío de, digamosle así, Yoto, no sería, bueno, son un trío de Yoto, pero no serían el trío de Yoto que se fueran a complementar, o sea, no está hecho como el trío de Kanto que está hecho para jugar junto y tal, no, en este caso, pues, son distintos, son personajes que, bueno, en cada tipo irá a destacar por alguna razón. Ok, también tenemos por ahí a Berto y a Jaterin, así que vamos a estarlo viendo, recuerden que acá voy a tratar de hablar un poco más por encima, no me quiero meter mucho con el compi, porque igual voy a terminar haciendo un evaluando, Donde vamos a ver el tablero, qué habilidad fortuita le vamos a colocar y todo ese tipo de cosas, así que vamos a ver, ahí tienen las infos súper geniales, les había comentado, bueno, ya tengo días comentando, Que si quieren ver toda esta información súper rápido, lo que sale en el dataman y tal, bueno, el Discord está activo siempre, está el Telegram también activo, Y las infos siempre las saco el mismo día, la misma mañana incluso, de cuando llega esto, y está bien bonito todo en español, todo guapetón. Ok, listo, veamos, tenemos el primero por acá a Lugia, este es el primero que voy a mostrar, porque bueno, es la cara de la actualización, por así decirlo, Va a venir con Echo, tiene su traje S, así que no sé, acaban de llegar tres trajes S al juego, y bueno, básicamente es un volador, va a tener por ahí su debilidad fantasma, Cosa que, bueno, realmente hay ciertos tipos que yo considero que son mejores en general para hacer debilidad, porque bueno, no hay compis que tengan, o sea, no son muchas etapas que tengan, Así que, no, que fantasmas que revientan madre, no es un terremoto, no es un terratemblor, no es una onda ígnea que las utilizan a cada rato, Así que es genial, el atacante iba un poquito más tranquilito, ok, tiene aero chorro, este movimiento es bastante potente, Hay que tomar en cuenta que tiene algo en la pasiva que es interesante, ya lo voy a hablar cuando llegue a la pasiva, este movimiento, Así como lo ven, pues, ven que va a estar pegando un solo objetivo, pero no va a ser así, ya hay un precedente de esa pasiva que ven ahí, acción objetivo múltiple, De, que va a permitir que ese erochorro pegue en área, y aparte no tenga reducción por eso, por ser un movimiento en área, Tiene una reducción por dispersión, una cosa así, que básicamente mientras más rivales tenga, más reduce el daño, pero en este caso, pues, no importa, Si se dan los 3, a los 3 le va a pegar full, así que todo bien bonito, ahora, estadísticas como tal, bueno, estamos viendo 398 de ataque especial, No está nada mal, normalmente pasa esto con un compi que sabes que obviamente si no tiene reducción, no tiene sentido tampoco, O sea, le dan un movimiento potente con un buen ataque especial, un decente ataque especial, No tendría sentido que le pusieran 500 de ataque especial, cuando sabes que va a pegar sin reducción en área, así que bueno, por ese lado no está mal, La defensa, bueno, como muchos atacantes, está ahí flojitón, ahí, tiene buena salud, eso sí, para compensar un poquito, Tiene especial X para subirse al especial, tiene torbellino, que le va a permitir atrapar en área, por la misma razón de la acción objetivo múltiple, No lo veo nada mal, siento que el personaje, pues, tiene lo suyo, luego lo vamos a evaluar mejor, vamos a ver bien su tablero, El personaje sí, tengo que tomar en, o sea, les tengo que decir, por ejemplo, el movimiento entrenador, Se está viendo por ahí que tiene un 50% de probabilidad, cuando lo utilizas, de reducir el movimiento, o el perdón, el contador del movimiento compi, Bueno, no está mal por ahí, aumenta la precisión del usuario en un nivel, que viene bien, porque los movimientos que tiene, No son precisamente full precisión, tenemos aerochorro con 95%, y sobre todo torbellino con 85%, Igual, bueno, ya aerochorro cae rapidito, a 100% de precisión, y también tiene el efecto siguiente crítico, Y además, aumenta el efecto siguiente especial aumentado del usuario en tres niveles, Recuerden que cada stack de ese siguiente especial aumentado es un 40%, y obviamente ahí un 120% el daño es interesante, Ahora, quizá una contra es que para hacer esto tienes que utilizar el movimiento entrenador, Si hay algo curioso, que es que el personaje puede recuperar el movimiento entrenador a cada rato, Algo así parecido como Intelion, que cuando pegas crítico recupera el movimiento entrenador, En este caso no, tú haces cualquier cosa y vas a recuperar el movimiento entrenador, Pero obviamente perdieras un poquitico de daño ahí, entre pegar, hacer movimiento entrenador, Pegar, hacer movimiento entrenador, yo creo que se puede jugar tranquilamente sin estar haciendo eso, Simplemente tu primer golpe es muy potente y luego sigues pegando tranquilo, O por lo menos así, quizá te vaya a rendir bastante bien, tiene buen movimiento compi, El tablero no les he dicho, pero bueno, tiene sus cuatro casillas de movimiento compi, Tomando en cuenta que el personaje tiene sus 250 de potencia, porque no es una mega ni nada de eso, Está bien, tiene su combi impulsor, fíjense que tiene, obviamente por ser maestro, La pasiva ideales de Yoto, no es obviamente, o sea, hay diferentes tipos de pasivas de maestro, En este caso le tocó la de ideales, hay otra que es liderazgo, hay otra que es, ya la vamos a ver, Ya la vamos a ver, en este caso es la que aumenta la potencia de ataque especial, Cuando nada más se enfoca en ataque especial es mejor, ¿Por qué? Porque comienza con 20% y va escalando de 15 en 15%, dependiendo de cuántas personas, O personajes digo, de Yoto tengas en el equipo, así que te termina siendo un máximo de 50% de extra, De esa potencia del daño que puedas tener, y mitiga, y mitiga 3% por cada uno de Yoto que tengas, Hasta un total de 31%, si no me equivoco, así que obviamente pues por ahí, está bien, Porque lo ayuda un poco con las defensas, eso también hay que tomarlo en cuenta, Y si llegas a ponerte el compi de Yoto, pues, ojo, Acción, movimiento, compi, recuperar puntos de movimiento, lo que les había dicho, Acción, objetivos múltiples, meter ataduras en área, pegar en área sin reducción, Genial, ataque especial aumentado a compi impulsor, Ojo que ese es un compi impulsor, tan solo una sola repetición, O sea, teniendo el compi una sola repetición, Tienes eso, tienes la particularidad de que el compi va a tener ese ataque especial aumentado a compi impulsor, Que te puede ir bastante bien, eso lo puedes setear rapidito antes del movimiento compi, Y ya pegarías tu primer movimiento compi bastante bien, El personal no lo veo nada mal, y les puedo spoilear un poquito que el tablero, Tiene llena barras de aero chorro y de torbellino en el primer movimiento, Así que, o sea, en el primer tablero, así que bueno, puede ser útil, Vamos luego a evaluarlo bastante bien, les contaré todo cuando llegue el momento, Eso lo vamos a estar viendo el domingo, ese video va a salir el domingo, Ok, vamos ahora a ver a Celebi, que ojo, ojo, que tremendo compi, Creo yo que nos estamos, o nos podemos gastar acá, Ahí tienen a Celebi, va a ser tipo planta debilidad bicho, Ojo, 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 Que el personaje sabotaje tiene buenas estadísticas, Tiene buenas defensas, tiene 190 en las dos, Ojo, que tiene 420 ataques especiales, que quizá no sea tanto, Pero bueno, para el movimiento compi, o sea, no sea tanto, no, es bastante, Pero para el movimiento compi es donde más va a tener impacto, ¿Por qué? Por ahí tiene el ataque en 332, no está mal, porque tiene fitoimpulso, Que tienen que tomar en cuenta que no va a consumir barra de movimiento cuando hay un campo de hierba activo, Y esto lo va a colocar Celebi, estamos frente a otro compi de campo, Que obviamente al ser campo hierba tiene dos beneficios, Uno, los movimientos de tipo planta van a hacer que se, o sea, va a hacer que regenero salud, O sea, que cualquier compi que estés llevando y le colecte ese campo hierba, Va a estar regenerando salud mientras pega con movimientos planta, Que obviamente eso ayudó mucho, Y además tienes la otra particularidad, que bueno, le sube crítico a todo el equipo, Tiene directo múltiple plus, O más, le sube el crítico a todo el equipo, O sea, que está muy bien, Apoyo, sabotaje, El poder de le ensinar el movimiento entrenador, Sube el ataque, El ataque especial de un aliado en dos niveles, O sea, tú eliges a quien dárselo, Y aplica el efecto de regeneración del punto de salud en un aliado, O sea, que eso le da un extra, Además de curarse de repente un compi de planta, Con eso tendría el extra, De que tú le pones una curación por turno, Ojo, lo otro que les quiero comentar, Es que esto le da un busteo increíble, A compis como, por ejemplo, un septal, A compis como el mismo, A sarina incluso, Compis planta, Simplemente que vaya muy bien con el sol, Porque recuerden que el campo, Puede estar con el clima, Y los dos activos al mismo tiempo, Te harían tener un bono bastante mejor, Entonces obviamente, Le suman un 50% de potencia, O de daño ahí, A los tipos planta, Y brutal, brutal por ese lado, Ok, Si vemos un movimiento compi, Pues está potenciado por el campo hierro, O sea, que ya de ahí, Hay un compi pulsor, Seco, Así, De una vez, Vamos a ver, O bueno, Yo en la anterior, No les acerqué esto, Bueno, Se los voy a acercar un poquitico acá, Es el que les comentaba, Y tienen otro movimiento de estos, Es que son maestros diferentes, Espíritu luchador de Yoto, Este es básicamente, Básicamente como lo que pasaba con el anterior, Pero con ataque físico, Por eso es que le digo que es curioso, Tiene buen ataque especial, Lo puede aprovechar para su movimiento compi, Pero, Realmente va a estar potenciando a los compis de tipo físico, Y mientras más compis de Yoto haya, Mejor, O sea, Que realmente por acá, Tiene ese extra, Tiene ese extra, Que obviamente ese fito impulso y tal, Va a estar potenciado, No es solamente lo que tiene ahí, Que ya de por si tiene su potencia y tal, No va a consumir barra, O sea, Que es tremendo sub DPS, Porque aparte va a tener crítico, Va a tener todas estas cositas, Y va a estar bastante genial, Ese daño aumentado, Y obviamente hace que reciba menos daño a tu equipo, De la misma forma que funcionó, O que funciona el lujer, Hasta un 50% de aumento, Y 31% de mitigar, Así es genial, Ok, Que otra cosa tiene, Tiene ataque saboteador, Más 9, Hay una probabilidad de 100%, 100% de retroceder, Confundir o dejar, Bajo ataduras al objetivo, Cuando el movimiento de ataque del usuario acierta, Así que, Tú le vas a pegar, Y ya sea confundido, Atado, O retrocedido, Va a salir, O sea, Si o si, Y es brutal, Obviamente que es brutal, Porque le estás metiendo un sabotaje, O sea, Y eso, Obviamente, Se puede explotar después, Porque si no me equivoco, Por ahí, Tiene alguna cosita, Con, Con algunos de esos, Con que se, Con confusión, En el tablero, Aparte, Que bueno, Puedes aprovechar, Otras cosas, Compis que necesiten, El sabotaje impulsor, Y tal, Bueno, Le meten un sabotaje, Cualquiera de esos, Ataque rival, Saboteado, Característica, Disminuido, Más nueve, Cuando uno de los movimientos, Del usuario acierta, Contra un objetivo, Que está confundido, Bajo atadura, O retrocedido, O sea, Cualquiera de las cosas, Que hace con el movimiento, O con la pasiva anterior, Hay una probabilidad, De 100% de reducir, En dos niveles, Una de las características, Que les voy a comentar, Al azar, Ataque, Defensa, Ataque especial, Defensa especial, Velocidad, Precisión, Y evasión, Todo esto, En dos niveles, Ni siquiera en uno, O sea, Que realmente, Vas a estar fastidiando, Ese rival, Muy bien, Y en las etapas, Que te manden a bajar, Características, Los vas a llevar, Por la mierda, Los vas a tener en la mierda, Bueno, La última pasiva, Velocidad campo hierba, Simplemente, Llena más rápido, La barra de energía, Cuando está, El campo de hierba, Activo, Cosa que tiene, Puede hacer movimientos, Compi potentes, Tiene características rival, Disminuidas, Compi impulsor, Así que, Puede, Sacarle su provechito, Por ahí, Mientras va a características, Y por ahí, Genial, Realmente pues, Tiene sus cositas, Tiene sus cositas, Por ahí en el tablero, Pero eso lo vamos a hablar, Después, Ok, Vamos a ver, A su icuna, Acá viene el, Apoyo, Porque bueno, Vivimos atacando, Un saudade, Ahora viene un apoyo, Tipo agua, De habilidad, Planta, Por ahí, En sus estadísticas, Bueno, Ahí, Se me había olvidado, Acercarlo en los otros, En la otra, En la imagen de Lugia, Tiene 708 de salud, Que no está nada mal, Va más por el lado especial, O sea, Por la defensa especial, 248 de defensa física, No está mal, 273 de defensa especial, Está mejor, Bastante mejor, Porque recuerden que, El personaje va por ese lado, Va por el lado de defensa especial, Que aparte, Se lo va a estar subiendo, ¿Qué otra cosa tiene? Por su sed de movimientos, Salmuera, Pues, Este movimiento, Duplica su ataque, Cuando, El rival tiene, Menos de la mitad de la salud, O igual a la mitad de la salud, Así que, Un movimiento de 45 poder, Que puede ser, El doble, Por dos barras, Que no está mal, Tiene mini pución, Mini pución múltiple, Esto lo tiene, Snorlax, O si se lo han visto, Otro compi, Pues, Es Snorlax, Va a estar curando al equipo, Bastante bien, Además, Tiene danza lluvia, Para colocar la lluvia, Lo mismo que está sucediendo, Más o menos con hojo, Va a pasar con su icon, Que, No necesitas llevar a ese sabotaje, Que quizá, Te va a sobrar, Y llevas un apoyo, Y pudieras llevar otra cosa, Para acompañar a tu atacante, Tienes por acá, El movimiento de entrenador manantial, De los conocimientos, Aumenta el ataque especial, De todos los compis, En dos niveles, O sea, Que aparte de defensa especial, Te da ataque especial, Todo va por especial, Realmente, Con este compi, Aumenta la probabilidad, De hacer el golpe crítico, De todos los aliados, En un nivel, Además, Aumenta el efecto siguiente, Especial aumentado, De todos los compis, En un nivel, Cuando llueve, O sea, Si tú colocas la lluvia, Utilizas este movimiento, Das crítico, Das ataque especial, Y le das ese siguiente especial, Aumentado, Obviamente, Estás, Más encaminado, A llevarlo con, Un interior, Con un kiogre, Con compis, Que vayan por especial, Así de sencillo, Hasta el mismo, Eh, Eh, Swamper y tal, O sea, Realmente, Por ahí va la cosa, Ok, Movimiento compi, Relajado, Sin efectos secundarios, Si vemos un poquito, Las pasivas, Pues, Otro más, Otra pasiva distinta, Esta es liderazgo de Yoto, Esta, A diferencia, Es, Una de estas, Pasivas, Que es general, Porque aumenta la potencia, De los movimientos, De todos los compis aliados, En 10%, Pero fíjense, Que baja la porcentaje, Puede llegar hasta un máximo, De 30% de daño extra, Adicional, Y bueno, Y mitiga, El máximo, Si no me equivoco, Es, Eh, Empieza, En 20%, Hasta un 26%, Ok, Ok, Es menos, Pero porque es a todo, O sea, No discrimina, Que sea ataque especial, O ataque físico, Ahora, Le pudieron haber dado tranquilamente, El de ataque especial, Porque al final, Estás ayudando, Es atacante especial, Sin embargo, Simplemente con colocar lluvia, Ya estás ayudando bastante, Al atacante físico, Primer movimiento compi, Recupera PM, Esto es importante, Porque te da un tercer, Una tercera lluvia, Eh, Sin tableros, O sea, Si no le tomas, O si no prestas atención al tablero, Tú tienes, Al hacer un movimiento compi, Eh, Un recuperar puntos de movimiento, Que te va a recuperar, Obviamente la mini poción, La danza lluvia, Y tu movimiento de entrenador, Así que le puedes seguir, Sacando provecho al personaje, Incluso, A una sola repetición, Tiene primera acción de estado, Defensa especial, Aumentada múltiple más 4, Sube la defensa especial, Más 4, Cuando utilizas, Por primera vez, Un movimiento de estado, Y además, Eh, Tienes, El primer apuro curativo, Cosa que obviamente te ayuda, A que cualquier cosita, Te cura un 40%, Que es bastante, Y puedes seguir utilizando, Las mini pociones, O sea, El personaje para, Obviamente un team de lluvia, Va, Excepcional, Cosas que les puedo espolear, Un poquito del tablero, Va a tener por ahí, Eh, Pericias curativas, Para la mini poción, Dos pericias curativas, De hecho, O sea, Que va a curar, Prácticamente como si fuera una poción, A cada uno, Que obviamente está muy bien, Eh, Que lo puede recuperar, Tiene un 40% de probabilidad, De hacerlo, Eh, Puede seguir subiendo, La defensa especial, Puede subirse la defensa física, Eh, Tiene lluvia curativa, Puede recuperar, Aparte la lluvia, O sea, Que puede tener, Buenas probabilidades, De tener, Bastante lluvia, Eh, Y tiene otras cositas, Llena barras por ahí, Cuerpo robusto, Puede seguir, Eh, Colocando ese, Siguiente especial simple, Así que bueno, Está interesante, Si está interesante, Habrá que ver, Un poquito más, Luego, Vamos a pasar al último, Que es el, Porque festival, Que sin embargo, No por eso, Tampoco es que es muy malo, Que digamos, Está curioso, Y por acá tenemos, A Hadrim, Con Berto, Ok, Este compi va a ser, Tipo hada, Tiene debilidad, Veneno, Es sabotaje, Otro sabotaje, Además a Master, Le, Le gasto, Le gustó el sabotaje, O sea, Porque como que, Increíble, Eh, Si, Los dedos por acá, Lo voy a acercar, Eh, Base, La salud no está tan mal, Las defensas tampoco están tan mal, 186, No está tan mal, 336 ataque especial, Eh, No es altísimo, Pero es que realmente el compi, Ya se van a dar cuenta que, Bueno, O sea, Si, Hacer algo de daño, Puede hacer algo de daño, Pero, Pero fíjense lo que tiene, Tiene brillo mágico, Que es un movimiento en área, Ojo, Importante lo del movimiento en área, Tiene un movimiento en área, Es tipo hada y tal, Su potencia es ahí, Base, Eh, 50, Y listo, No hay mucha cosa por ahí, Tiene llama embrujada, Ojo, Que esto reduce, El ataque especial, Del objetivo en un nivel, Es un rival, Consume dos barras, Es tipo fuego, Ya saben que por ahí, Pues, Ya pueden ir bajando el ataque especial, Esa es una de las cosas, Tenemos cinco rayos, Que tiene 10% de probabilidad, De confundir al enemigo, Y además, Tienen que tomar en cuenta, Que esto va a tener Dynamax, Al tener Dynamax, Pues todo lo que están viendo ahí, Va a tener, Un efecto secundario, Con un movimiento Dynamax, Eh, Si ven el movimiento entrenador, Dice, Una muestra de mi capacidad, Aplica el efecto rebote, Problema de estado, Al bando del usuario, Aumenta el ataque especial, La probabilidad de estar, El golpe crítico del usuario, En dos niveles, Y además, Tiene que reduce, La defensa del usuario, En un nivel, Eso sería la única contra, De este movimiento, Pero bueno, Te estaría subiendo el ataque especial, Te estaría subiendo el crítico, Por ahí puedes llegar a hacer, Algo de daño, El movimiento compi, Que tiene un nombre, Un hombrazo, Rayo Ada, De la creme, De la creme, Pues, Se potencia más, Eh, Cuando el objetivo está confundido, Y esto obviamente, Para tratar de hacerlo, Con el psico rayo, Que tiene, Poca probabilidad, Pero bueno, También se puede mejorar, Ahora, Eh, Si veo, Las pasivas, Que se las voy a bajar por acá, Tiene, Eh, Unas cositas, Tiene confusión rival, Super, Eh, Impulsora, Que hace esto, Aumenta la potencia, De los movimientos del usuario, Cuando el objetivo, Está confuso, Y, Y también aumenta, La potencia, De los movimientos compi, Cuando el objetivo, Está confuso, O sea, Sirve para las dos cosas, Eh, Así que está, Obviamente muy bien, Y el más nueve, Es un 90%, Que es, Mucho, O sea que, Realmente si llega, Si puede llegar, El compi, A pegar, Algo más, Obviamente tiene que estar confundido, El rival, Otra cosa, Y aquí es donde viene, Un poquito lo, 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 Macro, Reductor especiales, Más nueve, Entonces tú dices, Que carajo es eso, Macro reductor, Eso es nuevo, Si es nuevo, Eh, Hay una probabilidad de diez, De cien por ciento, De reducir el ataque especial, Y la defensa especial, Del objetivo, Un nivel cuando, El pokémon del usuario, Usa un movimiento, Movimiento compi, O movimiento de dynamax, Dirigido a ese rival, Que con lo que le pegues, Con lo que le pegues, Ya sea el movimiento compi, El dynamax, O cualquier movimiento tuyo, Que obviamente, Pudieras aprovechar, Y abusar del brillo mágico, Para bajar tanto, El ataque especial, Como la defensa especial, Porque son las dos cosas, Siempre, Que le pegues al rival, Así que obviamente, Esto te viene bien, Otro compi más, Que va a la defensa especial, Otro compi más, Que se puede asociar, A compis como Mewtwo, O como cualquier, Atacante especial, Que bueno, Le va a sacar provecho, Pero obviamente, Más compis, Que tengan defensa especial, Rival disminuida, Con el impulsar, Y así de sencillo, Además, Tiene movimiento, Super eficaz, Macro impulsor, Ya le suena, Macro, El macro, Lo que hace, Es básicamente, Englobar, Los tres tipos, De movimientos, Que aumenta la potencia, De los movimientos, Del usuario, Si resultan, Super eficaces, Pero, Te dice, Los movimientos, Cuáles, Movimiento, Movimiento compi, Y también, Los movimientos, Dynamax, Eso básicamente, Lo que dice ahí, Lo dice muy resumido, Pero básicamente, Lo que hace, La pasiva, Tiene el nombre más largo, Pero básicamente, Se repite mucho, Es, Los movimientos, Los movimientos, Compi, Y los movimientos, Dynamax, Pues, Si son super eficaces, Están impulsados, Por un 50%, Y, Si tomamos en cuenta, Que están confundidos, Por ejemplo, Tendrías, El super impulsora, Más 9S, Y obviamente, Lo del macro impulsor, Obviamente, Lo que si no, Afecta al movimiento, Compi y Dynamax, Es, El de confusión rival, Super impulsora, Spoiler un poquito, Del tablero, Tiene para subir, Ataque especial, Por ahí, Tiene cura problemas, Múltiples, O sea, Tiene usos, Tiene usos aparte, Tiene confusión rival, Impulsora, Más 9, O sea, Que ojo, Que si puede llegar, A pegar bastante, Tiene cosas interesantes, Tiene como para subirse, El daño, Macro, Reductor, De defensa especial, Más 4, Más 4, O sea, Que por ahí, Campos de equipo curativo, Hay cositas interesantes, Macro, Reductor, De características, Más 9, Te baja una característica, Las armas, Mientras te pegue, Y lo hace en área, Está bajando características, A todo el mundo, Bueno, Realmente está, Loco, Está loco, Está loco, Realmente es un compi, Que valdría la pena tener, Pero, Hay una salvajada, Que la salvajada tiene nombre, Tres maestros, Y es un mes normal, Y dentro de dos, Tres meses, Tenemos aniversario, Así que, La locura, Pero bueno, Si te han gustado, Estas infográficas, Si te han encantado, Si las ves, Y te llaman la atención, Ah bueno, No, 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 No he terminado, Si es verdad, Que loco, Bueno, Tiene, Los movimientos estos, Loco, Llega castigo, Que confunda a todos los, Compis rivales, Esto te ayuda, Si es verdad, Se nos había olvidado, Tiene maxi ignición, Que coloca el sol, Y aparte, Tiene maxi onda, Que coloca el campo psíquico, O sea, Súper amigo también, De los compis de tipo, Así que, La locura, La locura, Realmente el compi, Está interesantísimo, Está interesantísimo, Y eso es lo que hay que decir, Ahora, Si te han gustado, Todas estas infográficas, Sígueme en mis redes sociales, Que probablemente ya, Las puedes ir a ver allá, Super HD, Super más definida, Super, Te puedes acercar a verlas, Suscríbanse al canal, Si te ha gustado este contenido, Toda la actualización, Todas las cositas, En español, Aquí, Súper bien, Organizado, Todo ese datamai, En español de primerito, Lo ves en este canal, Y bueno, Listo, Eso es todo, Saludito a las personas, Que comentaron el video pasado, Que están por aquí, Zuni, Juan Pérez, Mike Tolosa, Javi, Christopher, Andrew, Pinelo, También, Carlos Muñoz, Ronny, Clyde, También Tomás, Dani, Emanuel, Juan, Ibex, Soled, Mario, Muchas gracias a todos, Por dejar su comentario, No se olviden que acabo, Tienen los links, Para entrar en la comunidad, Telegram y Discord, Donde pueden compartir, Con nosotros, También tienen el link, De Twitch, Donde probablemente, Estemos más tarde, En directo, No me ha costado, Son las siete y pico, De la mañana, Pero vamos a ver, Como sucede, Como, Como, No se, Falta muchas cosas, Por hacer, Calendario, Blah, Pero bueno, Nos vemos en el próximo video, Esto es Godimasters, Su canal de Pokémon Masters, Muchas gracias a los miembros, Del canal de YouTube, Y también a los suscriptores, De Twitch, Chau chau,